Finalmente, finalmente sale por fin el disco de la nueva banda de David Silveria, ex Korn, y en un mes tan lento de producciones que están saliendo a cuenta gotas, se está llevando todos los reflectores, que bueno por David Silveria, pero no es su primera banda, sabemos, tiene 15 años ya que dejó la batería de Korn, y en ese tiempo tocó por ejemplo con Korn Ten, que ahí el guitarrista y el bajista Joe Tabak y Chris Dorame, que también están aquí en Breaking In Us Sequence, los conoció y bueno, finalmente se le dio a la banda de David Silveria, y se les unió ahora este vocalista Richard Nguyen, 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 y bueno, sacaron Piri, su primer single desde 2019, desde entonces esperábamos el material de esta nueva banda de David Silveria, pero no volvieron a sacar otro single hasta que lanzaron Midlife Crisis, que es un cover de Fate No More, donde toca el gran Mike Patton, y pues vamos, son un tanto fieles al mumeta, me parece, como me molestaba que cuando presentaba una banda con algún miembro de otra banda, mis amigos, los compañeros de banda dijeran, no sé, por ejemplo, con Scars on Broadway, me suena a System of a Down, con Angels and Airwaves, me suena a Blink, era así de no, no, no es lo mismo, no suena igual, pero aquí se esfuerzan tanto por sonar a Korn. Bueno, aquí la cuestión es que además tardan, pues dos años, básicamente, poquito más de dos años, para lanzar este EP, que es apenas la media hora, son seis canciones, cinco originales, más el cover de A Fate No More, y uno pudiera decir que son, de las cinco canciones restantes, una de un metal alternativo, un poquito como The Story So Far, los primeros dos tracks, sin embargo, Pérez, el primer single, y Hesitation, Hesitation me parece el momento más Korn de Richard Guggen, si de repente esos, tanto, estos contrastes entre una voz casi susurrada y los gritos casi, nada más le falta el... Change Your Mind, el tercer track es quizás el track más ligero, con un toque menos acercado a un new metal, ni siquiera un metal alternativo, sin embargo, para mí es mi track favorito, porque siento que ahí tienen oportunidad de brillar todos al unísono, incluso las guitarras empiezan a hacer un poco más de elaboraciones hacia el final, cercano también a ciertos grupos de hard rock, y ahí me pareciera que pudiera irse por ahí su línea, precisamente se llama Acrónimo, Acrónimo su EP, porque Bias, las siglas de Breaking In A Sequence, significan sesgo, significan línea, como tendencia, y justamente el mismo David Silveria decía en una entrevista, pues es que cada uno tiene su forma de ver a la banda, y cada uno quiere darle un propio sonido, y así al final, Anything But Right y Delusional, los últimos dos tracks, los van a acercar nuevamente, ya no digamos a la fuerza de Korn, por lo menos a la fuerza de la herencia del new metal de los tardíos noventas dos mil, porque esos dos tracks, sobre todo, me parece que pudieron haber entrado sin problemas, me sonaron muchísimo a este soundtrack de La Reina de los Condenados, es que por ahí también, que dicho sea de paso, ese fue un pedazo de soundtrack, una de las mejores joyas también de esos tiempos del soundtrack, y decía es que por ahí Richard Nguyen también tiene ciertos acercamientos a la tesitura de Chester Bennington de Linkin Park, aunque desde luego en el registro más bajo, en fin, es un EP de energías diversas, digamos que variaciones todas sobre el new metal, así que si quieres algo de esa nostalgia, de esas diversas energías, pues Acrónimo por fin salió, la nueva banda digamos de David Silveria, Breaking In A Sequence, cortito, seis tracks, media hora, y pues eso habrá que esperar a ver cuál de esas, creo que por lo menos hay tres líneas distintas en el disco, pues van a seguir ahora para explorar, porque seguramente después de la atención recibida por los medios, seguramente sacarán pronto un disco de larga duración, así que pues a esperar lo nuevo de Breaking In A Sequence, vayas, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.